Siento frío, yo siento calor, por eso canto sacando mi voz Si sientes frío, levántate ya, de tu butaca para disfrutar del calor El sabor, el sabor, el sabor, buen rock and roll Y a mover, y a mover, la cabeza y los pies, la panza y las manos, la cola también Así se derriten mis chicas al ver, con las nenas un placer Siento frío, yo siento calor, el baño vivo es el ventilador Salta, salta, debemos lograr, romper el hielo, de tanto saltar y después Romper, y a mover, y a mover, la cabeza y los pies, la panza y las manos, la cola también Así se derriten mis chicas al ver, con las nenas un placer ¡Mira cuántos manos!